Cuando yo te conocí, tus ojos reflejó a mis ojos con mirada, de repente sentí que tú eres para mí. No importa lo que pase, tú siempre estarás conmigo, no importa la distancia, yo siempre te llevaré mi corazón. Es que me muero por besarte, por abrazarte y sentirte, de decirte que te amo y escuchar por tu voz que me amas a mí. Me enamoré como loco por ti, sin saber que no sientes lo mismo, te daré todo mi cariño y enamorarte. Yo quisiera que me entiendas, lo difícil es vivir, sin estar yo a tu lado, me estoy moriendo por tu amor a ti. Y es que me muero por besarte, por abrazarte y sentirte, de decirte que te amo y escuchar por tu voz que me amas a mí. Enamoré como loco por ti, sin saber que tú sientes lo mismo, yo te daré todo mi cariño y enamorarte. Y ahora por Acahuasco, familia Hernández Cruz y familia Hernández Basilio. ¡Báilen, saludito! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Báilen, ánimo, 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 ánimo! ¡Y échale, Chaguito! ¡Bailando, tozando! ¡Saludos, coreales! ¡Allá por el buen amigo Santiago! ¡Báilen, saludito! ¡Allá para Miguel, pecho verde, rítmo, en situación! ¡Que se encuentra bailando en el centro de la pista! ¡Báilen, ánimo, 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 ánimo! Y ahí quedó este bonito tema Me enamoré para todos ustedes De parte de nuestro tecladista Silvino Hernández